A ver, hace unos días, aquí le mencionaba que, de acuerdo a los reportes, Carlos Romero de Champs, el ex líder sindical de los trabajadores petroleros, habría recibido más de un millón de pesos por disque trabajar en una refinería o algo por el estilo. Por eso, he buscado al licenciado Santos Juan Olivo, representante legal de la Coalición Nacional de Trabajadores Petroleros Democráticos, y lo tengo vía telefónica para hablar de este tema. Le agradezco mucho, licenciado, que nos acompañe. ¿Cómo le va? Bien, muy bien, licenciado. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Oiga, licenciado, ¿cómo que Romero de Champs sigue cobrando, que nos costó más de un millón de pesos el año pasado a los mexicanos? A ver, ¿qué es lo que sabe usted? Mire, yo creo que para que podamos entender cuál es la situación que está ocurriendo, es importante que todo el público y la opinión pública nacional sepa que en el contrato colectivo de petróleos mexicanos y sindicatos de trabajadores petroleros, de ciertos años a la fecha, que no fue siempre, pero de ciertos años a la fecha, vamos a hablar de unos 30, 35 años para acá, empezó a darle una comisión o un salario a los funcionarios sindicales, les pagó una comisión por parte de los de petróleos mexicanos a los funcionarios sindicales, un pago adicional a sus salarios, o sea, no nada más el permiso que marca la ley federal del trabajo que le deben de dar a los funcionarios sindicales para realizar sus sesiones, sino que aparte de darle el permiso, le daba su salario íntegro y además una comisión de viáticos, ¿sí? Entonces, eso es lo que ha estado ocurriendo.